Podemos hacer eso, documentarlo y que nosotros vamos a necesitar la seguridad, ya les traigo a poco tiempo, llega el presidente, es decir, va a llegar con esto, hay que exercerse ya para acá, para acá, para acá, yo me llevo desde Balcao, para ver, es decir, estamos ahí está el apoyo de los soldados, por supuesto, de las unidades de protección civil Y en el proceso se le lanza un dardo con una punta incandescente al punto de fuga y lo que ven ahora ustedes es, imaginemos el piloto de la estufa de nuestra cocina, imaginemos el piloto del calentador de gas de nuestra casa, el gas remanente se está quemando, ese remanente que continúa dentro del ducto tal vez nos lleva a que se queme un día, dos días. En cuanto termina el gas, en cuanto se quema todo ese gas remanente, los compañeros de Pemex se acercan y hacen la reparación del ducto y se pone una vez más el ducto en operación. Cuando tenemos una mayor fortuna en el manejo de este tipo de tomas, de inmediato se logra ubicar el punto de fuga en esa nube de gas que ustedes ven y los compañeros de Pemex la cierran sin tener que hacer este procedimiento. Pero esta es nuestra última salida para evitar que llegue la noche el gas corra entre las colonias y las familias se puedan ver afectadas. Subrayar solamente, si me lo permite, presidente, la recomendación no participar de este tipo de prácticas, no comprar ni vender combustible robado, hacer una denuncia de inmediato y de inmediato también ponernos a salvo. Debo reconocer que las familias han confiado en sus autoridades en este tipo de hechos para hacer evacuaciones de inmediato y colaborar con soldados, marinos, guardias, bomberos para hacer esos procesos de manera lo más rápida y cuidadosa posible. Muchas gracias, presidente.